¡Suscríbete! día de mañana, hoy es 13 mañana 14 nos llega el parche ya os digo yo que no van a ser muchas solitas pero si hay una muy interesante y la vamos a ver a continuación pero antes de continuar como siempre os pediría que me dejáis un like, os suscribieseis, leéis a la campanita para que no os perdáis de nada y ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargarlo de Ronald Evolution y vámonos al turroncito al almíbar y a lo dulce que es lo que nos gusta en este canal y como siempre por esperar los 30 minutos de rigor nos van a dar 1000 diamantes, bueno esto no es como siempre, son 500 más de lo habitual pero de acuerdo y aquí es donde está el punto, vamos a empezar con el punto interesante de este parche de mañana y es que van a optimizar a los aciertos héroes, nos dice que optimiza los efectos de talentos X en algunos héroes, como van a ser Miranda, Purinisaque, Fiona, Marrani Botasor, vale, y los héroes de élite, Serena y Liran como podemos ver, son todos héroes de soporte y por qué van a hacer estos cambios en sus talentos X, es decir al tenerlos en inmortal con 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas, porque a los atacantes y a los defensores les venía muy bien la reducción de daño y el aumento de daño que hacen esos talentos, pero para los soportes pues no tenían mucho caso, y así que van a hacer los siguientes cambios van a modificar el X1, el 3 y el 4, para que digan los siguientes en las partidas de PvP incluyendo arena normal, arena galáctica arena sin fin, arena la cumbre y expedición de gremio los efectos de curación y escudo infligidos por ti y tus invocaciones en nuestro bando aumentan un 5%, ¿veis? aquí lo que hacemos ahora es beneficiarnos, ya que son soportes de, pues eso, curación o escudo porque antes yo os digo, no estaban haciendo nada ganando daño o mitigando daño en X2 lo que modifican es que durante 30 segundos tras el inicio de la batalla los efectos de curación y escudo infligidos a nuestro bando por el mismo y sus propias invocaciones aumentan un 5% y como en todos los X5 duplica los talentos anteriores es un grandísimo cambio me parece totalmente un acierto porque ya os digo, tener un soporte a día de hoy en 5 estrellas inmortal pues, aparte de las estadísticas que nos daba, pero el X, ¿no? sus talentos X no nos estaban aportando nada para que queríamos que hiciese más daño un soporte ahora sí, ahora estarán curando más estarán dando más escudos etcétera, etcétera me parece un cambio muy acertado y en una buena dirección esto es, ya os digo, el grueso y lo más importante de esta actualización que nos viene porque el resto, como vamos a ver a continuación van a ser los típicos eventos que se vienen entre banners, ¿no? es la segunda semana del banner pues son eventos de rellenito y poquitas cosas más lo vamos a ver a continuación nos van a abrir un evento de bendición divina donde vamos a poder elegir varios héroes ¿no? eliges un héroe y pues ese es el que vas a sacar con 60 tiradas elegiremos entre Kareolis, Taris y Miranda ojito a los que no tengáis a Kareolis tirarle y sacarlo Kareolis está roto, mega roto hiper mega, vamos el destructor, ¿no? sacar a Kareolis si no lo tenéis lo necesitáis el equipo de energía se favorece mucho de él dura 7 días también abren un evento de volver a la torre de gigante donde viene con Kareolis y con núcleos de cristal de alma para Daniel voy a volver a hacer un vídeo sobre el despertar de los personajes porque fue muy vago el que se hizo ya en el vídeo lo hicimos la semana anterior pero voy a volver a hacer uno para ahora sí ya dar mi opinión sincera y con mucha acidez la verdad va a ser un vídeo un poco ácido por el cariz de esta nueva temática de esta nueva manera de jugar los personajes ¿vale? lo vamos a volver a ver y aquí bueno podemos conseguir pues son los núcleos de cristal para él y más copias de Kareolis interesante esta torre gigante lo que pasa es que estamos jugando un evento de colaboración señores estamos 28 días con Evangelion es imposible tener recursos para todo para la torre gigante para la colaboración es imposible nos están machacando a gasto y esto pues no es de rigor no hasta las ballenas les cuesta chicos os lo digo de verdad yo tengo muchas ballenas en el gremio y las ballenas jolín tienen las carteras grandes pero también les cuesta ya decir oye vamos a sacar más billetitos bueno durará 7 días esta torre de gigante nos llega también la máquina de imitación cuántica Quantum Miming Machine como me gusta a mí el nombre en inglés no la Quantum Miming Machine y nos viene con copias de Ampu y el proyecto de reliquia de núcleo dominante durante 7 días también van a abrir el evento de reunión de héroes la mayoría de servidores bueno aquí ahora estamos consiguiendo polvitos para el despertar de los héroes ya no es tan importante pero bueno a 500 tiradas pues ya sabéis que vamos a conseguir pues un selector de personajes personajes que ya no son tan importantes aunque sí que como está Daniel pues oye ya que se puede despertar pues se puede aprovechar este evento también durante 7 días y van a abrir recompensa galáctica en algunos servidores con copias de look y dura 11 días este evento ya veis como os había comentado son los típicos eventos de relleno entre banners vale es la segunda semana de banner principal y son pues eso eventitos muy de relleno y ahora van a ajustar y utilizar contenidos en el juego nos dicen que van a hacer un ajuste en arena en la cumbre y dice que después de que el servidor se haya abierto en la cumbre dos veces la arena en la cumbre se convertirá en la arena de ascensión a diferencia de la arena en la cumbre los jugadores que participen en la arena de ascensión se enfrentarán de equipos de 5 contra 5 ya no van a ser 3 contra 3 los servidores antiguos que ya llevamos muchas temporadas en la cumbre ahora vamos a tener que poner toda la carne en el asador o sea más complicado clasificar vamos a tener que tener equipos hasta las bolas por todos los sitios ordenarlos muy bien configurarlos muy bien uff bueno va a ser esto va a ser entretenido y me parece también una cosa importante de este parche aparte de esto canjear o sea el canje en la tienda de la arena de la cumbre de la arena de ascensión van a ser exactamente el mismo ¿no? vale y van a añadir el templado de tipo 2 y hay un nuevo conjunto independiente de recompensas para la arena de la ascensión diferenciado de la arena en la cumbre muy bien o sea esto está pero que muy bien que nos metan aquí para los que llevamos mucho tiempo jugando cositas nuevas en este modo competitivo y que saquemos todos 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 los héroes que tenemos pues ahí a pasear ¿no? porque están ahí criando polvo pues hay muchos equipos muchos héroes por el camino también nos dice que sustituye la tarjeta de selección de héroe triple sin más fragmento con el mismo contenido de la tarjeta a fragmento de la arena de la ascensión muy bien a ver si tenemos héroes nuevos lo cual va a estar muy bien y van a optimizar el sistema de despertar vamos a ver cómo es esta utilización porque ya os digo que estoy muy muy en desacuerdo con este sistema optimizan el estilo de visualización de potencial de nivel 5 nueva habilidad definitiva bueno pues esto es una cosa visual optimizan el estilo de visualización cuando no se cumplen las condiciones para el despertar también visual optimizan las reglas de clasificación de héroes triple S ya no hay una guía para novatos al desbloquear el sistema de despertar con un puntito rojo para que lo tengáis ahí clarinete y estos son los cambios los errores ya sabéis que no los vamos a leer porque siempre arreglan unos y se ponen otros así que no nos comemos la cabeza y nos ponemos bastante contentos porque ahora nuestros soportes se van a beneficiar de tenerle puesto estrellas después de haberlo subido a inmortal a ver ahí invertido copias nos va a venir muy bien y también nos alegramos de que la arena en la cumbre se convierta en arena de la ascensión y juguemos un montón de héroes ya veremos si esto no nos complica la existencia el tío Semias y sigue clasificando bueno aunque la otra vez ni clasifique ya la cosa está muy complicada con tanto héroe SP y con ahora los héroes ascendidos o te gastas mucha pasta o ya ni siquiera tienes opciones vamos a ver estoy estoy un poco tirante estoy un poco tirante con tanta con tanta cosa que está venido tan deprisa y que requiere tanta inversión y tanta inversión ya os digo no os perdáis el vídeo que vamos a hacer de nuevo vamos a hacer una revisión del sistema de despertar y daros mi sincera opinión hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí las noticias mañana veremos el parche se despide ya el tío Semias como siempre recordándoos que seáis muy felices que cuides a vuestras familias muchos pero que muchísimos besos chao chao